Gran Fiesta Patronal 2023 En honor de Nuestra Señora de Santa Ana En Tlapacoya, Puebla Este miércoles 19 de Julio 19 de Julio Quiero saber de ti, quiero saber que si te ganas de continuar Se presentan, se presentan En un super bailazo de coronación de reina de feria Las reinas de la música andina Las Estrellas Andinas de Chucho Roldán Tú, y de nuevo tú Dejas que nubran injustamente en ti Las auténticas y originales Estrellas Andinas de Chucho Roldán Tocando todos sus grandes éxitos Una y sol, los cuerpos encender Mi ilusión Además, alternando todo el baile El poder de la tuba y la tambora Sagitario Norteño Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Amigo, yo te juro lo intenté Le di mi amor, le dije lo que siento Sagitario Norteño No te lo puedes perder Evento gratuito Si escuchaste bien Evento gratuito No lo olvides Invita El presidente municipal Profesor Mauricio Vargas El honorable ayuntamiento Y el comité organizador ¡Ya nos vemos! Este chico que me da Este chico que me da Que me da cariño Este chico que me dio Este chico que me dio Que me dio su amor